El 5 de la selección argentina cambia de piel. Hablemos de la llegada de Paredes a la Juventus. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. En este caso con un personaje importante de la columna vertebral de Lionel Scaloni. Hablamos de Leandro Paredes, el último de la base sólida que maneja Lionel Scaloni de cara al próximo mundial que consigue cambiar de equipo. Si bien cuando estoy haciendo este video todavía no hay una oficialización al respecto, se sabe desde hace unos días que va a ser nuevo jugador de la Vecchia Signora. Empecemos a ver donde Maximiliano Allegri puede utilizar a Paredes. Ha utilizado tres sistemas distintos durante los primeros tres partidos de la Serie A italiana y dejó la sensación que el 4-3-3 utilizado en la segunda fecha frente al Sassuolo fue lo más convincente de la Juventus. No solo desde el resultado, sino de la manera de jugar del equipo. Para el partido con la Roma varió un poco el once y se vio que no tuvo esa solidez que sí hubo frente al Sassuolo. Sabemos que Leandro Paredes tiene muchas características de enganche, porque fue enganche durante el comienzo de su carrera, pero una vez que aterrizó en Europa empezó a retrasarse en la posición. También porque la posición del mediocampista central ha ido mutando con el correr del tiempo. Dejamos de ver cincos únicamente de corte para pasar a ver cincos mixtos o definitivamente cincos de juego. En el caso de Paredes, si bien ha mejorado mucho en la parte defensiva, el gran fuerte del argentino es con el balón. Y acá es donde los medios italianos ubican a Paredes, en ser la primera persona que tome contacto con el balón en la salida de juego de la Juventus. Antes de continuar te quiero invitar a que te descargues OneFootball, por el simple hecho de que es la mejor manera de seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Lo único que tenés que hacer es personalizar tus notificaciones para estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores de la escaloneta. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la app o si no con el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición. Y de esa manera no te perdés ningún detalle de lo que pasa en el mundo del futbol. Ahora sí, continuemos. La idea de Allegri es que sea el 5 y que tenga a los lados tanto a Locatelli como a Miretti. Y más adelante en el tiempo estará Paul Pogba por este último. Recordemos que el francés está lesionado y le quedan muchos meses de recuperación para volver a la actividad. De hecho se duda de su presencia en el próximo Mundial. En un momento la llegada de Leandro Paredes estuvo atada a la salida de Raviot. Finalmente Raviot no llegó al Manchester y va a continuar en la Juventus. Hasta hace unos días se hablaba que Zaccaria sería el jugador a salir de la Juventus. Y el club en los últimos días manifestó la intención de quedarse con el mediocampista suizo de 25 años para que siga siendo parte de la Juventus. Nos encontramos con un Paredes que en esa zona medular del campo de juego va a tener que compartirla con muchos nombres. Además de los nombrados Locatelli, Zaccaria, Miretti, está Raviot y está McKennie. Además del lesionado Pol Poguá. Son todos jugadores que pueden jugar en esa zona central del campo de juego. Lo cierto es que la intención de Allegri es que Locatelli y Miretti o Raviot, el que juegue por ese lado, tengan una vocación más ofensiva y sea Leandro Paredes el que tenga que llevar la pelota desde una zona defensiva hasta la zona media. Teniendo en cuenta el pase filtrado del Leandro Paredes hacia uno u otro sector del campo de juego, es mejor dejarle la cancha de frente durante todo el juego, que sea él el que elija hacia dónde va el ataque de la Juve. Esto en modo selección es un punto muy bueno. ¿Por qué? Porque significaría que a pesar del sistema, sea 4-3-3, sea 4-4-2 o sea 4-2-3-1, que fueron los tres sistemas que utilizó la Juve en las primeras tres fechas, la función de Paredes sería similar a la de la selección argentina. Quizás en la Juve se le pide que la salida de juego la haga mucho más cercana a lo que es el arco propio, pero sigue siendo la primera acción de juego claro. En Argentina también se repite esto. Si bien tenemos centrales que cada día más están afianzados en la salida de balón, lo de Paredes es el primer pase de la mitad de la cancha. Una vez que los centrales superaron la línea de la defensa, el primero que buscan es a Leandro Paredes para que él elija, con su técnica y su visión, hacia dónde va el ataque argentino. En la Juventus se pediría algo muy similar. Ser él el que baja entre los centrales para llevar la pelota a una zona más de creación y dejar a Locatelli, a Miretti, a Rabiot esa función más ofensiva, a pesar de que los números de Leandro Paredes ofensivamente son mejores que los que tiene a la hora de defender. Hemos visto una gran evolución de Leandro Paredes, sobre todo poniendo en foco el proceso de selección, que su fase defensiva ha mejorado muchísimo. No nos olvidemos que en un momento uno de los grandes problemas del proceso Scaloni era la espalda de Paredes. Hoy eso quedó en el pasado. Hoy Leandro Paredes no es un enganche que fue retrasado, sino que es el 5 titular de la selección argentina, donde mejoró en materia de orden, de tiempismo, de llegar a destiempo por estar acostumbrado a ser un jugador con pelota y no un jugador de recuperación de pelota. Hoy eso se ha corregido y le ha dado mucho al seleccionado argentino. La idea de llegar a esta Juventus es algo parecido. En algún momento decíamos que en el Paris Saint Germain él no era el 5, sino que acompañaba un 5 de corte y él tenía más responsabilidades de creación. Por eso muchos lo pedían en una zona más ofensiva, siendo un doble 5 de ataque. La idea de Allegri es que sea el 5 de la Juventus. En un momento el propio entrenador decía que su equipo no necesitaba paredes, hoy Puertas Adentro el mismo entrenador es el que pide la llegada de paredes independientemente de las salidas en la mitad de la cancha. Es verdad que tener 7 nombres para una zona del campo de juego es mucho, sobre todo porque hay nombres importantes, pero lo de paredes está relacionado con el orden y la salida de juego del equipo juventino. En materia de competencia europea no va a variar con respecto al PSG porque va a estar jugando la Champions League. Lo que vemos es un salto a nivel de liga. La liga italiana está a un escalón por encima de la liga francesa y se va a encontrar con atacantes a la hora de la recuperación de pelota que le compliquen un poco más la vida y eso es bueno de cara al próximo mundial. Estamos acostumbrados a un paredes que en la selección argentina juega de 5, pero con las facilidades de la competencia sudamericana. El hecho de que la Juventus tenga que jugar contra rivales, además de los europeos, en su liga doméstica, que puedan inquietar y hacer de Leandro Paredes un 5 con mucha más vocación defensiva es importante en modo selección. Me gustaría que vos abajo opines acerca de la llegada de Leandro Paredes a la Juventus. Agradezco a todos los miembros del canal que se han sumado en el último tiempo, a todos los que están colaborando con Paypal, con Mercado Pago y con Cafecito. Los invito a pasar por el podcast donde estamos subiendo media hora de información de la selección argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio siempre hablaremos de selección. Muchas gracias.